En la cárcel deberá esperar el busero Fernando Reyes, el juicio donde se decidirá si es o no culpable del delito de homicidio imprudente, en perjuicio de Ingrid Gaitán Rosales, de 35 años, y su menor, Joar Elías Baltodano Gaitán. Así lo determinó el juez séptimo local penal de Managua, Donaldo Alfaro, quien le mantuvo la prisión preventiva al chofer del autobús, que la noche del pasado 29 de mayo atropelló de manera mortal a Ingrid Gaitán y a su hijo Joar Elías. El judicial programó el juicio para el próximo 20 de junio.